La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha destacado hoy, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad, que el barrio del Polígono es un barrio seguro, al igual que la ciudad. Además, ha avanzado que el consistorio está ultimando las dependencias que van a acoger la oficina policial para ambos cuerpos en este barrio. Y les puedo asegurar, yo que soy vecina del barrio del Polígono, que el barrio del Polígono es un barrio seguro, como lo ha dicho el delegado del Gobierno, igual que la ciudad de Toledo. Es cierto que ayer se produjo un hecho desagradable, muy desagradable, donde condenamos lo que sucedió y les puedo asegurar que desde que soy alcaldesa, residente del barrio del Polígono, llevamos trabajando meses en adecuar un espacio para la Policía Local y la Policía Nacional y esto es por una cuestión. No es porque no haya seguridad en el barrio del Polígono y en la ciudad de Toledo, que además hemos visto como la Policía Nacional y la Policía Local lo visitan continuamente, sino porque el barrio del Polígono es un barrio de casi 26.000 personas, donde ya está el hospital universitario, donde está retirado prácticamente del centro de la ciudad y es necesario que allí esté ubicada no solamente la Policía Local, sino la Policía Nacional. El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado en Toledo la aprobación de un nuevo plan en el ámbito del programa de detección precoz del cáncer de mama, que estará dotado con 23 millones de euros para los próximos cuatro años. En Sanidad, precisamente, seguramente también tenemos muchas cosas que decir. De hecho, mañana mismo el gobierno va a aprobar el plan más ambicioso en el plan de prevención del cáncer de mama de toda nuestra historia. 23 millones de euros para los próximos cuatro años. Son miles y miles de mujeres las que van a ser beneficiarias de un programa que ya ha salvado en esta región 22.000 vidas. 22.000. Tiene importancia porque, finalmente, cuanto más negocio haya, más empleo haya y más riqueza se genere, más capacidad tenemos de financiar los servicios que son, por definición, no rentables económicamente. Solo lo son muy rentables socialmente. Así lo ha dado a conocer el presidente regional durante la presentación de los planes de sostenibilidad turística en destino, que pretende hacer más competitivas las infraestructuras turísticas de Castilla-La Mancha a través de fondos europeos y conectando las cinco provincias de la región. Seguramente podemos pensar con razonable objetividad que dentro de diez años tengamos el doble de personas, el doble de puestos de trabajo vinculados al turismo. Solo estos planes, los que presentan ayuntamientos, los que presentan diputaciones y la comunidad autónoma, con la Secretaría de Estado que los financia ampliamente, solo estos planes van a significar en torno a los 1.400 nuevos puestos de trabajo. En su intervención, Paje ha puesto de relieve que nuestra región es la segunda comunidad autónoma que mejor ha superado la crisis COVID en términos turísticos. En margen de que nos regodeemos en el éxito actual, esta es la segunda comunidad autónoma que mejor ha superado la crisis COVID en términos turísticos. Hemos tenido datos del 103% en el año 22, 103%, es decir, un poco más de lo que ya teníamos antes del COVID, 103%. Y esto pone de manifiesto que la comunidad autónoma va a apostar por este nicho de mercado porque no es ni antagónico de otros, porque además no solo no es deslocalizable, nadie se va a llevar el castillo de Almanza, alcalde, aunque los chinos no sabría yo decirte si no son capaces de hacer una réplica. Pero no solo no es deslocalizable, sino que al contrario, localiza industria, localiza economía y localiza población. En otro orden de asuntos, el presidente castellano Manchego ha trasladado al gobierno central su disposición a contar y colaborar para que el toledano barrio de Santa María de Benquerencia cuente con una dependencia estable de la Policía Nacional. Y es para que el polígono de Santa María de Benquerencia cuente con una dependencia estable de la Policía Nacional, como ya tiene previsto además el ayuntamiento con la Policía Local. La comunidad autónoma estamos en posición de colaborar a ese objetivo. Este es un barrio de la ciudad de Toledo que tiene la misma población que muchos municipios medios de la comunidad autónoma y que requiere de esa situación. Además, Paje ha asegurado esta mañana que la región va a recibir hasta 2027 un 25% más de fondos europeos. La realidad es que hoy celebramos una noticia potente. Hasta el 2027, hasta el 2027 Castilla la Mancha va a recibir entre FEDER y el conjunto de los fondos europeos, los que vienen por vía de la Comisión, los que vienen gestionados a nivel nacional pero por vía de Europa, los que aportamos o coaportamos las comunidades autónomas, en el caso del FEDER el 15%, hasta el 2027 vamos a tener un 25% más de fondos europeos. Se dice pronto, ¿verdad? Parece que tiene una importancia relativa. Estamos hablando de muchos cientos de millones de euros que, además, van a repercutir directamente en nuestras posibilidades de crecimiento, en nuestras posibilidades de empleo y en nuestras capacidades de cohesión. También ha valorado esta gestión de fondos. Esta es una región que, además, se ha apuntado y ha sacado buena nota, muy buena nota. Nosotros estamos, si no en el sobresaliente, en el notable alto en la gestión de fondos europeos. Estamos en los puestos de cabeza en la gestión. Y me importa el dinero que hemos sabido gastarnos, no tanto para presumir de ello, como para ir con credibilidad a pedir más. Es el pasaporte. Estamos en la cabeza de las regiones que mejor han gastado los fondos europeos. Mítin de Vox en Talavera de la Reina. El candidato de esta formación a la presidencia de Castilla-La Mancha ha asegurado que Talavera de la Reina es la comarca olvidada por el PSOE. Somos gente emprendedora. Somos trabajadores. Y de carácter luchador. Pero hemos sido la comarca olvidada de los gobiernos socialistas. Hace cinco años salimos a la calle más de 40.000 personas para reivindicar inversiones en infraestructuras. Desdoblamiento de las entradas a Talavera. Especialidades médicas. Ubimóvil. Más servicios. Y un tren digno. Y se logró firmar un pacto por la recuperación de Talavera y su comarca. Incluso lo firmó Emiliano García Pageo. Pero no lo han cumplido. Respecto a su doble candidatura, a la alcaldía de Talavera de la Reina y a la presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno ha sido muy claro. Pero ahora os digo que tengo el doble de ilusión por trabajar por Talavera y por Castilla-La Mancha. Mi compromiso es el doble. Y mis ganas también. Y ahora que estoy recorriendo Castilla-La Mancha y todo el mundo me dice lo mismo. ¡Si tú lo vales, Mario! Todos me dicen lo mismo que vosotros, mis vecinos de aquí, de mi querida ciudad. Que no aguantamos más. Que esto es la ruina. Y vemos cómo se van cerrando comercios de toda la vida. Las empresas subsistiendo a base de muchos esfuerzos. A falta de unos días para descubrir el nuevo medio de comunicación digital... Noticias del día a día. A mí me gustan mucho. Noticias que sean breves y amenas. Nos preguntamos qué es lo que buscamos a la hora de informarnos. Los sucesos, las noticias políticas, las obras que se van a hacer o que se pueden hacer, inauguraciones, en general todo. El digital tiene que ser un periódico donde yo con mi móvil o con mi ordenador me meta y esté al corriente de lo que ocurre en mi región, en mi ciudad, en mi provincia. El día 21 nos faltará la información actualizada con los contenidos más cercanos. Seguir a Noticias TLM la semana que viene, que van a estar actualizando, van a ponernos al día. Tienes el móvil, lo miras en un momento, ya no tienes que ir al kiosco a comprarlo y estas cosas, pero sí. Lo social, pasando por lo político. Porque los jóvenes estamos más en otro mundo, ya no miramos tanto los periódicos, sino que utilicemos más los medios electrónicos o los móviles para mirar las noticias y yo creo que sí que hace falta. No, sobre todo el estado de clima es lo que más miro, a donde voy a ir, clima. Esas son las noticias. Información de Castilla-La Mancha y de nuestra ciudad a golpe de clic. Perfecto, noticiaslm.es, ¿correcto? Vale.